Denle la gloria al Señor entonces Cuando le sale por la boca Cuando se estaba ministrando al Señor Van a preguntar, van a profesar Y si no Y si ahí está la ola, ahí está la ola Ahí está la ola, se llama Aquí en el lado derecho, debaixo la mano, ahí está Ahí está la ola, ahí está Estar a las cinco y media en Houston Hay que esperar unas cuatro horas y media O cinco para salir Luego para Guatemala Y mañana a la una pues ya tenemos actividad Y a las seis Y el día martes a las siete Tenemos otra actividad en un hotel Y a las diez la creación de una fundación Que va a servir para respaldar lo que es una universidad Y todo eso Antes de la palabra Yo quiero contarle a los hermanos pastores Que esto sirva de bendición No entiendo por qué Ella me aceptó O permitió que me enamorara de ella Yo era un lustrador De zapatos, de botas Vendedor de dulces y chicles Según sí De esta manera Yo logré sacar mi cuarto, quinto y sexto grado De primaria Cuando yo entro ya a la secundaria Ya trabajo limpiando unas máquinas Y ahí aprendo la sastrería Me perfeccioné mucho en el trabajo de la ropa de mujer Porque antes eran trajes ejecutivos Faldas simples, sencillas, forradas, dobles Eso había todo Y luego logré sacar mi carrera de perito contador Ya casado con ella Ya con dos hijos Luego saqué mi licenciatura en administración de empresas Luego subí a otros niveles de teología Saqué mi licenciatura Y mi doctorado Y ahora que estoy sacando mi maestría en recursos humanos Porque me da la impresión que el lustrador Que ella conoció Va a ser el rector de una universidad propia Son poquitas las palabras que se cambian De ilustrador a rector Pero es grande la diferencia Pero lo que yo necesito decirles a ustedes es Siervos fieles a Dios en todo Y a su familia Y Dios los va llevando de peldaño en peldaño De nivel en nivel Y nunca perder la fe en el Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siempre, siempre seguimos levantando ministerios Vamos en el mes de mayo Estamos finalizando mayo Y hemos sacado cinco ministerios este año El año pasado Dios nos permitió sacar nueve ministerios a otros países Y yo creo que este año Este año vamos a estar enviando ya otros dos a otros continentes Y creo que nuestro impartir de la palabra acá Es también para trasladar esa bendición a ustedes Pero a todos los hermanos que están aquí Ustedes van para cosas grandes Ustedes van para mucho Dios bendiga a los apóstoles Guillermo y Dinora Por estos diez primeros años de ministerio No de estar trabajando para el Señor Porque llevan mucho más Pero ya de ministerio aquí en la iglesia Águilas Diez años Yo decía hoy en la mañana no se me olvida Cuando hicimos una oración En el nombre de Jesús Amén Y cuando abrimos los ojos ya había otra congregación No como cuando comenzamos a orar ¿Cómo así? Es que todas las mujeres traían adentro su playera Y se quitaron las blusas Y los hombres traían adentro la playera Y se quitaron su camisa Ajá Y cuando sentimos Toda la congregación Tenía un color de playera Ajá Toda la congregación ¿Te acuerdas tú de eso? Todos eran águilas Todos eran águilas Ajá Muy bien Levanten su mano derecha Y digan No somos pollitos ¿Qué son entonces? Ajá ¿Y las águilas a dónde van? Muy bien Los llevan a las alturas Y los dejan volar solitos Sí, muy bien Muy bien Ah, qué bueno Ha sido lindo estar hoy también Estuvimos en el anterior servicio Y vamos a estar entonces en este Y tal vez estamos en un ratito Escuchando a Pedro Rivera ¿Verdad? Tremendo pastor Nosotros estamos Lo escuchamos allá en Los Ángeles Y No, no, no No me acuerdo qué ciudad exactamente Pero fue una bendición Ajá Yo platicaba con Erika hace un ratito Que Le preguntaba ¿Cuántos años tienen de estar con los pastores? Y me dijo Nueve años Escuchen Escuchen los hermanos ¿Oyeron? Yo llevo Yo tengo líderes Hace Cuarenta Y ocho años Solo que me confundí Y no cuarenta años Sino cuarenta y nueve años Los hermanos Miranda Y tenemos familias Que han estado con nosotros Cuarenta y nueve años Aquí a la par A la par A la par Los Mancilla Los Mancilla Rosita Sosa Rosita Sosa Una mujer viuda Que ahorita tiene cuarenta y siete Casas de paz Carmela García ¿Y quién? Tenemos otra Otra líder También Carmela Que Lleva ya Cuarenta Y seis años De estar con nosotros Y tenemos a A la familia Anleu Ellos si tienen Cincuenta años De estar con nosotros Ros Cabrera también Que ahora es pastor ¿Están escuchando eso? ¿Cuántos líderes hay acá? ¿Cuántos líderes? No digan yo vine por un tiempo A águilas No, no, no Ustedes vinieron Para estar con los siervos De Dios Hasta que el Señor Los llame a su presencia ¿Sí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, amén Y que Dios les dé Esa fortaleza Muy bien hermanos ¿Ahora tú quieres saber Por qué me enamoré de ti? ¿Se dan cuenta Al escuchar El testimonio ¿Por qué fue? Yo lo conocí ¿Cuántos tienen Dieciséis años acá? De dieciséis años Tenía él Cuando lo conocí Pero lo vi por mal Lo vi leyendo Su Biblia Orando Y asistiendo A la iglesia Constantemente Entonces Cuando llegó Pues Yo lo saludé Y él me siguió saludando Y me seguía saludando Y me perseguía Con la mirada Yo siempre me sentaba Adelante Y cuando decían Pónganse de pie Ponía mi Biblia Y uno voltea A ver atrás ¿Verdad? Buenas noches Decía desde atrás Y como Las Las chicas Se dan cuenta Y los chicos ¿Verdad? Oh ya te saludaron Entonces Ahí empezamos A mirarnos A gustarnos Pero lo que a mí Me gustó Fue su firmeza Que no lo vi Con otras chicas Sino que Siempre me miraba A mí Y hasta la fecha Nunca le he Conocido Un resbalón Ha sido fiel A mí Como esposo Ha sido fiel Como padre Y ahora Es un abuelo Consentidor A mí me gustó A mí me gustó A mí me gustó